¡Suscríbete! 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 Vivimos en el país de lo inédito, de lo insólito. Un país en donde un gobierno ilegítimo ha legalizado ya la quema de niños a partir de lo ocurrido en la guardería ABC. Esta parte tiene que ver con la ilegitimidad de Calderón, pero también con la corrupción de este gobierno fallido y estúpido. ¿Cómo es posible que 12 mexicanos ejemplares que solamente pelean por regresar a trabajar estén en prisión, uno de ellos a punto de cumplir un año ya el 23 de octubre y otros más ya brincando la barrera de los 160 y tantos días? Este régimen que solamente ha producido pobres, que solamente ha producido muertos y que no se sacia en su sed de buscar, de entender y de prerrogativas impuestas a partir del asesinato de más de 50 mil mexicanos, no comprende lo que es la lucha del mexicano de electricistas ni su raigambre histórica. Acabamos de estar en dos actos el día de hoy, en donde hacemos referencia a la memoria histórica de la nacionalización de la industria eléctrica. Pero tenemos que encontrarnos en el origen de las cosas. ¿Quién dirige la Procuraduría General de la República? ¿A quién sirve la Procuraduría General de la República? ¿Cómo es que la señora Marisela Morales ha llegado a dirigir a la PGR? Marisela Morales estuvo metida en la parte relativa de la muerte del Cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara. La señora Morales estuvo también metida en el asunto del desafuero. Ella fue prácticamente el mozo de estoques con el que el gobierno de Vicente Fox ideó toda esta patraña para culpar a Andrés Manuel López Obrador de todo lo que ya sabemos a partir de querer abrir una calle a un lado de un hospital. Esos son los méritos que se tiene que hacer por parte de un funcionario público menor para poder llegar a un puesto de estos. Y dicen que es la abogada de la nación. Pues yo no lo creo compañeros. Este tipo de personajes no pueden estar al mando de un ente que debería de estar para brindar protección y justicia a los mexicanos. Y en lo que a nosotros concierne la inocencia de nuestros compañeros no es que tengamos que decirlo en todos los actos públicos. Es un clamor nacional en la que todos los luchadores sociales enfocan sus baterías hacia nuestros 11 presos en el Reclusorio Preventivo Oriente y hacia el Cerezo de Puebla por parte en el lugar donde está mi compañero Miguel Márquez. Para quienes hemos tenido la oportunidad de asistir al Reclusorio Oriente, vaya desde aquí y les pido que me acompañen con un aplauso para las familias de nuestros compañeros presos que resisten estoicamente, que tienen que pasar penurias, bajezas y revisiones verdaderamente insultantes a la dignidad humana. Primero hay que llegar muy temprano para que le den a uno su ficha. Después, en los alrededores, comprar la comida o llevarla ya hecha de la casa con el riesgo de que alguno de los platos que no le guste a alguno de los custodios lo tasajean o lo manosean. Y esto no es todo. A veces uno puede ir vestido de manera correcta porque no puede uno ir vestido de blanco, no puede uno ir vestido de beige ni de negro. Y uno puede ir vestido de verde militar o de verde botella y el custodio le dice a uno, es que esa ropa es negra. Y uno se pone ahí y le dice a uno, ¿cuál negra? He entrado cinco veces con esta ropa y ahora me sales que es negra. Pues lo siento. Están en colusión con los que afuera le rentan a uno la ropa. Y esta parte, que pareciera menor, es por la que pasan los familiares de nuestros compañeros. En cada aduana hay que dar una moneda para que lo dejen a uno ingresar. Y los compañeros adentro nos dicen, porque han venido peleando codo con codo con los otros. Ellos dicen, nosotros no estamos presos. Nosotros estamos en el plantón permanente, en el reclusorio preventivo oriente. Porque así lo ven ellos. Ellos dicen, aquí estamos plantados, aquí vamos a seguir la lucha. Y diles allá afuera que no se venzan, que no se rindan, que vamos a seguir adelante. Que levanten la cabeza, que levanten el puño. Que sigan peleando por recuperar nuestro empleo. Los vamos a dejar así nada más porque sí, compañeros. Por eso hay que reclamarle a esta señora, que seguramente se tarda muchas horas en la mañana en maquillarse. Menos maquillaje, señora Marisela, más acción. Menos maquillaje, más velocidad. Porque así como nuestros 11 compañeros están en prisión, también nuestro compañero Miguel en el Cerezo de Puebla. Un año a punto de cumplir en octubre. Peleando por la dignidad y por el trabajo. Tuvimos oportunidad de ir a Necaxa hace unos días. Y es increíble como el pueblo está en manado en torno de Miguel Márquez. Es increíble como el pueblo tiene mantas en las ventanas, banderas en las calles. Diciendo muy claramente que aspiran a la libertad de Miguel y que aspiran a recuperar nuestro empleo. Por eso, señora Marisela, no es posible que trate a nuestros compañeros como delincuentes. Puesto que usted misma ni siquiera tiene la probidad para poder hablar en ese entorno. De manera tal que dejamos hoy aquí constancia de la lucha de mis compañeros presos políticos en el Cerezo de Puebla y en el Reclusorio Preventivo Oriente. En ese plantón que dicen tienen permanente, ellos han ganado el respeto de los reclusos. Tienen, y también de los reos, tienen como finísimas personas a uno que destazó a una mujer y le dieron 208 años de prisión. Y tuvimos oportunidad de platicar con él en una de las veces que hemos ido y el propio delincuente, porque él sí es un delincuente, nos dice. Ellos son buenas personas, ellos no son delincuentes, ellos son trabajadores. Yo me voy a quedar aquí, dice él, yo me voy a quedar aquí el resto de mi vida. Pero ellos deben de salir porque ellos solo son buenos trabajadores. Y aquí le decimos a Marisela, ya Mari, no manches, ya suelta a nuestros compañeros. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! En este acto de dignidad extrema de nuestros compañeros presos políticos, los doce apóstoles de la luz, los doce apóstoles del ESMED, desde aquí le decimos al gobierno de la república que no se engañen. Ayer hay una nota en la jornada donde dicen, fíjense nada más que, qué brillantes son estos cabrones de la CFE. Ahora resulta que ya se dieron cuenta que quieren privatizar la CFE, los ojetes. Pues qué pendejos están, nos llevan dos años, van dos años atrás, pero dos años luz compañeros. Porque nosotros seguimos adelante, vamos a ganar, vamos a alcanzar la victoria. ¡Que vive el sindicato mexicano de electricistas! ¡Que vive el glorioso, el heroico sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias compañeros, hasta la victoria siempre. Sí compañeros, pues otra vez aquí, y la neta ya no queremos venir, ya que lo suelten. Miren compañeros, hace 15 días, de madrugada, cientos, miles de nosotros reunidos a unas cuadras de aquí. Aquí, soltamos la plancha del Zócalo, y tenemos dos acuerdos. Estamos aquí por uno de ellos, uno de ellos que en la traducción que se hace, respecto a la interpretación del acuerdo es agilizar. Agilizar, lo que entendemos nosotros es liberar, agilizar para qué, de modo que para que se queden, agilizar la libertad de los presos. Van 15 días, 15 días, una hora cuenta. Hay que entender todos esa espera, cuando sabes que vas a salir, y esa espera que se te hace eterna. Esa espera angustiante, de hacer un recuento, de comenzar a hacer las maletas. Y esa espera angustiante, para escuchar el momento en que te digan, te vas. Se hacen siglos, el sufrimiento crece, la familia desea ya verlos afuera. ¿Qué es agilizar? 15 días han pasado, una hora menos en la prisión cuenta. Vale, te regresa la vida. Hay que tener huevos, compañeros, para estar adentro, y ver a nuestros hermanos sonreír. Es increíble, es un milagro, estar en la prisión siendo inocente. Ir a visitarlos, y después de un rato verlos sonreír. Es increíble, que levanten el puño, que te digan no cedas, que te den un abrazo, que nos encarguen a nosotros, que vamos a verlos, diles a todos, no se rindan. Y sonríen en la cárcel, donde no hay sonrisas, donde hay dolor, hay lágrimas, hay angustias. Ellos tienen la dignidad de sonreír. Me llena de orgullo, me cargo la pila yo mismo, cuando voy a verlos. Y traigo un acuerdo, que quiero exigir su cumplimiento. Ahorita hablo del otro punto. Pero este, los sueltan. Los tienen que soltar ya. No entiendo qué es agilizar. Un estado policiaco se está preparando. No avanza su pinche reforma de seguridad nacional. Ahí van con otras iniciativas para un estado policiaco. Sugieren una junta cívico-militar. Y miren las notas. Van a federales a resguardar con su presencia la seguridad en el norte, en Ciudad Juárez. Ahí están en hoteles, cinco estrellas los cabrones. Con nuestro dinero. Y un puñado de ellos en el hotel donde se hospedan. Organizan su cuartel para andar secuestrando. Ese es el estado policiaco que pretenden. ¿Dónde está la justicia? Néstor Moreno lo acaban de comentar. Néstor Moreno, ¿dónde está? Lo apaguen, diez horas después lo sueltan. No aceptamos más tardanzas. Sí pueden liberarlo. Sí pueden. Sí pueden. Que saquen al pinche juez de su recámara, de donde esté. Que firmen, no hay delito más que perseguir y se acabó. Sí pueden. Lo han hecho con otros. Con los suyos. Con los de arriba. Con los corruptos. Lo hacen. Nosotros tenemos que cubrir los tiempos. ¿Cuáles? Sus pinches caprichos. No vamos a permitir que incumplan. Que incumplan lo que nos dijeron. Lo que nos firmaron. Y firmaron agilizar. El jueves vamos a ir a verlos. Va Víctor. Y tiene razón. Es un pinche infierno. Es un manicomio adentro. Es un pinche zoológico. Y hay que sacarlos. Nomás ves el beige. El negro. Las rejas, las púas, los custodios, las armas. No hay amarillo, no hay rojo, no hay azul. No tiene color en la vida. Puro pinche beige. Negro. Púas. Azules. Vamos por ellos, compañeros. Vamos por ellos. ¿Qué va a pasar si pasa el tiempo y no cumplen? Ya estuvo. No permitamos una burla más, compañeros. No lo permitamos. Un Estado policiaco. Un Estado militar. Llenar las cárceles de presos. Políticos. Luchadores. Este domingo. Dos de octubre. Es una vergüenza en nuestra historia. Haber disparado contra estudiantes. Haber masacrado. Y teñido de rojo nuestra nación. Con sangre de jóvenes. Con balas del ejército. Una noche. En la plaza de las tres culturas. Un gobierno fascista. Decide sacar a la tropa. Y mancharse de sangre. Con la muerte de cientos y quizás miles de estudiantes. Eso están preparando. No hay justicia. No hay policía digna. No hay ejército digno. ¿De qué se escandalizan? Nesquipayac. Un pueblo. En el Estado de México. Enclavado en la zona de San Salvador Atenco. Nesquipayac. Un pueblo que decide. Hacerse justicia por mano propia. Podemos o no. Aceptar tal acontecimiento. Entendamos. Entendamos. Cansados hasta la madre del secuestro. Del robo. De la violación de sus mujeres. Ven a los ladrones. Tienen dos opciones. Ir al gobierno a levantar la denuncia. O verlos ahí. Organizarse y detenerlos. Ellos se organizan. Chequen el reportaje de hoy. Patrullan ellos mismos. Patrullan ellos mismos. Su pueblo en las madrugadas. Cien, ciento cincuenta de ellos. Van a dejar que la policía lo haga. Están siendo rebasados por todos lados. Lincharon. Acuerdos o no acuerdos aparte. Entendamos el fracaso del gobierno. Suelten a nuestros presos. Cedillo. Nadie le va a borrar la sangre. De su masacre en Acteal. No hay agua en el mundo. Para limpiar esa sangre. De las manos de Ernesto Cedillo. Juzgado por alguna instancia nacional. Ni madres. Allá están en Estados Unidos. En otras cortes. En otras tribunas. Juzgando a Cedillo. Por la masacre de indígenas en Acteal. Pues claro que allá. Aquí cuando. Los funcionarios corruptos del CFE. Allá. Y en Néstor Moreno. Déjenme decirles entre paréntesis una hipótesis. Lo agarran diez horas. Lo sueltan. Y no aparece. Para mí que ya hasta lo mataron. Sabía mucho. Porque así es la mafia. Sabía mucho. Si des pepita. Si lo estraditan a Estados Unidos. Apunta hacia Elías Ayub. Y quizás hasta Felipe Calderón. Cuando era secretario de Energía. Y ya no aparece. Y así se las gastan. Esa es la justicia. No hay más compañeros. No hay más. Tenemos un plazo perentorio. El último día de noviembre. Antes los tienen que soltar y que sea pronto. Y el último día de noviembre no quiere decir que el primero de diciembre vamos a estar trabajando. Quiere decir que nos van a dar la solución. que se van a comprometer a la reinserción laboral en el sector eléctrico. Y para mí la cuenta regresiva ya empezó. Y para mí la cuenta regresiva ya empezó. No vamos a permitir. No debemos permitir una burla más. No más burlas. ¿O qué? Otra vez nos van a salir. Con que no hay solución. Con que están ricas las galletitas y el pinche gobierno no afloja. Ya estuvo compañeros. Otro año de perra flaca ni madres. Libre los presos y nosotros trabajando. Eso nos firmaron. Y el tiempo es 31 de noviembre. Ya basta. Basta. Este sindicato se le respeta. Y lo tenemos que hacer respetar. Nacionalización de la industria eléctrica. 27 de septiembre. Fecha cívica en nuestro calendario histórico. 2 de octubre no se olvida. 11 de octubre en la memoria de todos. De todos. Para nuestros hijos y todo el pueblo. 11 de octubre un decreto. Que aguantamos dos años. Y quizás compañeros. Tengamos que decir. 30 de noviembre. La fecha del triunfo. Y depende de todos. Que no permitamos un engaño. Que presionemos. No más burlas. Libertad a nuestros presos. Trabajo y ya. Sindicato mexicano de electricistas. Presente. Hoy y siempre. Vivo. Palpitante. Con sus presos libres. Trabajando. Su contrato vigente. Su historia viva. 100 años de historia nos esperan. Y los cumpliremos. Los vamos a cumplir. Manteniendo la guardia en alto. De eso se trata esta nueva coyuntura. Por eso es muy importante compañeros. Que no nos confiemos. Que no nos confiemos. Estamos pendientes. Y entonces. Y entonces. Preparémonos para el 11 de octubre. A lo que se decide en la plenaria. O en la asamblea. O lo que el comité determine. Pero el 11 de octubre. Tiene que haber un acto rompemadres. Un acto multitudinario. Para hacer valer los acuerdos. Para eso también tomamos la palabra. Sacar a los presos. Cumplir la minuta. Regresar a trabajar. Muy bien compañeros. Por hoy ese es mi mensaje. Y una vez más. Con mi carpetita aquí a la mano. Les pido que gritemos libertad. Para todos. Y cada uno de ellos. ¿Qué quiere Miguel Márquez Ríos? ¡Libertad! ¿Qué quiere Eusebio Valdés Morales? ¡Libertad! ¿Qué quiere Gabriel Blas Bastián? ¡Libertad! Para Álvaro Figueroa. ¡Libertad! Para Gabriel Rodríguez. ¡Libertad! Francisco Javier Domínguez. ¡Libertad! Eulíces Uribe. ¡Libertad! Marco Antonio Cortés. ¡Libertad! Hugo Medina. ¡Libertad! Rogelio García. ¡Libertad! Gilberto Burgos. ¡Libertad! Y Rodolfo Vivas. ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Más fuerte! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por lucha! Camaradas, muy buenas tardes. ¿Bajo qué circunstancias nos encontramos el día de hoy? Afuera de una de las procuradurías que más daño han hecho a todo el territorio nacional. El caso del mexicano de electricistas es un caso emblemático, represión sistemática, represión política, porque de suma se han dado las razones por las cuales no se puede calificar de un delito. Miren ustedes, el delito por el cual los compañeros no alcanzan el derecho a fianza es algo que está tipificado en el Código Penal Federal como pandillerismo. ¿Qué chingadas madres es eso? Pandillerismo se lo inventaron, ya que hacen la referencia al movimiento del 68. Se lo inventaron el maldito asesino de Díaz Ordaz. ¡Para reprimir a los estudiantes! ¿Por qué? Está tipificado el pandillerismo como la acción de que se reúnan, ojo eh, y así está dado en la exposición de motivos de cuando se aprobó esa iniciativa de modificación al Código Penal Federal con la intención de disolver los actos en los que dos o más personas, o sea, un grupo de personas, se reúnen de manera espontánea, fíjense, de manera espontánea, para cometer actos delictivos. ¿Cuál es el que chingadas madres se les ocurre a estos represores? Para eso fue creada el delito de pandillerismo. Y ese es el que se le está aplicando a los trabajadores del mexicano electricistas. Pero está hecho, fíjense, jodidamente, porque ese es el espíritu del delito de pandillerismo para jóvenes estudiantes, ante un conflicto que ha marcado la historia de este país, que ha dado pie y lucha a los grandes movimientos sociales que han encauzado al pueblo de México. No se puede entender 88, no se puede entender 2006, no se pueden entender movimientos de trabajadores, de campesinos, sin el movimiento de 1968. Ángulo fundamental en la lucha de clases, en la lucha de estudiantes, campesinos, para lograr una patria con paz, con justicia, con equidad y con democracia en nuestra nación. Y hoy se lo aplica en un compañero, amigo, muchos de ustedes lo conocen, Álvaro Figueroa. ¿Qué edad tiene Álvaro? 72 años de edad. Le están aplicando el delito de pandillerismo a estos pinches locos. Estaba hecho para jóvenes y ya estaba jodido. Y ahora se lo aplica en un camarada de 72 años. Esta es la procuración de justicia en nuestro país. ¡Qué poca madre! 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 Grupo de compañeros, por acuerdos de plenarias y asambleas de nuestro sindicato, se nos designa acudir en una caravana de paz, con justicia y dignidad. Y empezamos a recorrer todo el sur de nuestro territorio nacional. Acudimos en el estado de Morelos y encontramos los asesinatos selectivos, ojo, de luchadores sociales. Acudimos en el estado de Guerrero y maestros, defensores de derechos humanos, sindicatos, comunidades indígenas. Acudimos al hermano digno y resistente del estado de Chiapas, de Oaxaca, y encontramos las mismas circunstancias. Recordemos, hermanos, el movimiento del 2006, con los hermanos de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la APO. siguen en este momento a cinco años del multihomicidio de varios miembros de esa organización del Pueblo Digno y Resistencia de Oaxaca, encerrados. Si tú volteas a Chiapas, encuentras actial el asesinato de los indígenas que simplemente querían tener el derecho a lo que ya un orador mencionó el día de hoy, a establecer sus propios mecanismos de seguridad, ya no confiamos en la policía municipal, ya no confiamos en las policías estatales, mucho menos en los pinches asesinos de la policía federal, ni en el ejército, ni en la marina. Y ese ejército, camaradas, esos cuerpos represivos, son los que de manera selectiva, en Morelos, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, encontramos que ya no dañan, ya no dañan supuestamente al narco. Ahora van de manera sistemática a buscar dirigentes populares, luchadores sociales, defensores de derechos humanos. Ese es el estado militar represivo que tienen preparada con su ley de seguridad nacional. El jodido favor. Dicen que van a ocupar el ejército, a los marinos y cualquier fuerza de orden público, ya no para la tarea de defender a nuestra nación ante la amenaza externa. Va a ser para ocupar contra movimientos sociales. ¿Quién está en el ojo? Los compañeros de Atenco, los familiares de la guardería al BC, los familiares de pasta de conchos. Esos son movimientos sociales, el propio movimiento de paz con justicia y dignidad. Después de eso te dice, también para conflictos laborales. ¿Quién está ahí? La sección 22, los mineros, los electricistas, los sindicatos dignos, firmes, que mantienen una lucha de frente en contra de los intereses privatizadores de un modelo económico neoliberal que va retirando las conquistas históricas del pueblo de México. ¿Y entonces qué te queda? Tú dices, bueno, si no me puedo hacer movimiento social, estoy con mi sindicato y podemos dar la batalla contra estos pinches locos. Y ellos te dicen, te pones al pedo y ahí te va el ejército y la marina. Toda la otra solución cualquiera pensaría, ah, bueno, pues vamos por la lucha político-electoral. Tengamos memoria, en el 2006, fraude electoral. Y ahora lo que te dicen con esa ley es, para movimientos sociales, laborales y conflictos post-electorales. O sea, si me vuelves a hacer un pinche plantón en reforma, si empiezas a manifestarte con cientos de miles de mexicanos en todo el territorio nacional, te advierto, te meto a terror, voy a ocupar al ejército para reprimirte. Ese, camaradas, es el estado policiaco militar. Por eso, camaradas, tenemos que oponernos a la ley de seguridad nacional, a las modificaciones, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales. Esas, esas, bueno, solo te dejan ese esquema. Pero ese es el pedo. El ejército de narcos, el ejército de narcos tampoco nos protege, camaradas. Miren, nos vamos dando cuenta, de repente a estos cabrones les valen madres. Y también para las fuerzas de seguridad, sucede el caso de News Divine, ¿cuántos de los responsables administrativos de la toma de edición están en el bote? Uno. Cero. Uno. ¿Cuántas fuerzas de seguridad de ellos que andan a pie terminaron en el bote? ¿Les podría pasar el micrófono, eh? Seguro ellos me podrán dar el dato exacto. Pero ellos fueron los que terminaron pagando el pollo. Sucede en lo de Boca del Río o Veracruz. ¡Qué jodido! Este pinche loco, alcohólico, enano, chaparro, vendepatrias. ¡Jorge Sánchez! También Jorge Sánchez. ¡E hilo de su puta madre! Agarra y dice, los 35 cuerpos que se encontraron ahí, igual que el pinche gobernador de Veracruz, dice, todos tenían que ver con el pinche narco. Pasa un día y dicen, ¿qué creen? Que había un policía municipal. Pasan dos días y que había un padre de familia. Pasan cuatro días y que habían dos estudiantes. O sea, el que termina poniendo los muertos es el pueblo. Los narcos, no me chinguen. Si fuera un pedo de que nos defendieran también los narcos, imagínense, ¿dónde está el chapo? El día de hoy estaban declarando en la mañana agencias de seguridad, no de México, porque no hay mucha eficiencia, sino de los pinches gringos que tienen acá sus oficinas en reforma para espiarnos, declaran. Es que sí sabemos dónde está el narco. Lo que tenemos miedo es de la capacidad de las fuerzas policíacas del Estado mexicano para que lo puedan detener, porque tiene más pinche seguridad ese cabrón de la que cuenta Felipe Calderón. Y eso ya no es poco del pinche enano. Y entonces, ¿a ellos les voy a confiar mi seguridad a los narcos? Miren, hermanos, 25 mil millones de pesos son los que mueve el narcotráfico por año. ¿En dónde están esos recursos, camaradas? Están debajo del colchón y el pinche Shen Li Yegong. ¿Recuerdan sus 200 millones de dólares? ¿Dónde los tenía? En un pinche cuarto y estaba a tope. ¿Dónde pones 25 mil millones? Esos no los guardas debajo del colchón. Eso se encuentra en la Bolsa Mexicana de Valores, se encuentra en las instituciones bancarias, se encuentra en las casas hipotecarias, se encuentra en el sistema financiero, en pocas palabras. Si se quiere acabar con el narco, tienes que pegarle en donde le duele el dinero. Miren, escuchamos unas palabras del padre Solalinde, y esto resume la pinche estrategia contra el narco. Tú agarra dos pinches pistolas y ponlas a disparar de frente. ¿Una bala va a detener otra bala? No mamen, solo en las pinches películas de ciencia ficción. Las balas no se combaten con balas, las balas se combaten combatiendo los recursos financieros. Y esta es la declaración final. Dejarle mi seguridad al narco tampoco. El narco y varios de los representantes a nivel municipal, estatal y federal, hermanos, son los mismos. ¿Por qué no quieren abrir el secreto bancario? Los legisladores, el poder ejecutivo, los gobiernos estatales, porque ahí están sus cochupos. ¿De dónde salen los recursos económicos para las campañas políticas? No, camaradas. El ejemplo nos lo dieron las comunidades de Chiapas y de Guerrero. Han dado pasos más adelante. Policía comunitaria a la chingada. Ya no confiamos en esas instituciones corruptas. El pueblo es el que va a defender al pueblo. ¿Y quién va a sacar a nuestros presos políticos, camaradas? A huevo. Tenemos que ser nosotros, de manera organizada, sin caer en los actos de provocación. Firmes, dignos, con la voz elevada, con inteligencia, como dice nuestro secretario general. Camaradas, los vamos a liberar. Camaradas, vamos a regresar a nuestro empleo. Que mantengamos la unidad, la dignidad. El mensaje de todas las organizaciones de estos estados que recorrieron es que a veces no valoramos nuestra lucha. Dicen, ustedes, hermanos del mexicano electricistas, son el ejemplo de dignidad, de coraje, de esfuerzo que requiere el pueblo de México. Palabras, lo mismo en Actial, lo mismo que en la policía comunitaria. Somos la luz que va a iluminar el sendero de esta patria. No nos van a derrotar, no lo van a lograr. Y ya con la toma de nota les arrancamos lo que mucho les dolió. Ya los derrotamos, camaradas, mantengamos la mirada digna y al frente. Este pinche enano se va a ir. Está condenado a irse ayer. Y el esme, camaradas, pervive. No es una toma de nota para Martín Esparza, esa toma de nota es para el compañero Joaquín Gómez Coptiño, para el camarada Félix, para el camarada Rubén, para los 16.599 trabajadores en resistencia que los hemos derrotado. Muchas gracias por su atención y libertad a los presos políticos. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! Que porque van en contra del patrimonio y de la riqueza de la nación. Y entonces, ¿qué están esperando para atarle las manos a todos los funcionarios que han estado saqueando el país? A la misma Comisión Federal de Electricidad que no dice en dónde ha ido a poner toda la red de baja tensión hablando del cobre. ¿En dónde están esos trabajadores contratistas que han agarrado robando las líneas de baja tensión? ¿Quién los ha sacado? ¿Por qué no hay ninguno de esos culpables en la cárcel? ¿Quiénes son los que en realidad van en contra del patrimonio nacional? Se habla de Néstor Félix ¿Quién es el pequeño eslabón de una cadena de sinvergüenzas que han venido saqueando el sector energético? ¿Ustedes creen en realidad que los miles de millones de pesos que le han dado a Comisión Federal de Electricidad para inversión ¿En realidad esa inversión se encuentra en el país? Simplemente vean hay una obligación de la función pública de ver el patrimonio de quienes administran esas empresas ¿Y qué han hecho? Simplemente pasan sexenios se enriquecen los funcionarios le cubren a quien está en el gobierno sus riquezas y sus negocios y obviamente ellos se llevan su tajada ¿Cuándo hemos visto en realidad ¿Cuándo hemos visto en realidad un administrador que se le ha comprobado que ha quebrantado una empresa? ¿En dónde está el exdirector de Luz y Fuerza del Centro? Siempre la culpa se le echan a los trabajadores que algunos de ustedes viven en las lomas de Chapultepec, compañeros Algunos de ustedes traen empresas contratistas porque el director de Luz y Fuerza del Centro sí las tiene ¿Quiénes son en realidad quienes tienen esas empresas al servicio de Comisión Federal de Electricidad? Sus funcionarios, compañeros ellos son los que se están enriqueciendo en la estructura de Comisión Federal de Electricidad no existe no existen varias subdirecciones que existían en Luz y Fuerza del Centro porque ahí tienen contratismo porque esos son los medios por donde se puede fugar el dinero sin Luz y Fuerza del Centro en la subdirección de construcción ¿A cuántos funcionarios no agarraron en apariencia por hacer mal uso de los dineros? Hoy no se encuentran en la cárcel de momento como para maquillar las cosas fueron a parar a reclusorios hoy no se encuentra ninguno de ellos detenido ¿Quiénes son los que en realidad han empobrecido al país? ¿Quiénes son los que en realidad tenían la obligación de administrar correctamente Luz y Fuerza del Centro? Si fallaron, si fracasaron y si había un mal movimiento económico ¿Cuándo los han mandado a rendir cuentas? Y para compararnos como trabajadores compañeros nosotros no les pedimos nada a quienes trabajan del lado de la Comisión Federal de Electricidad al contrario nuestros antepasados nuestras generaciones anteriores les enseñaron a trabajar y gracias a Luz y Fuerza del Centro y gracias a Luz y Fuerza del Centro se originó Comisión Federal de Electricidad y hoy no nos extrañe que hemos tenido traidores porque esos mismos traidores que son señalados hoy son los traidores del pasado que hicieron que nuestra zona fuera haciéndose más pequeña con respecto a la atención que damos en su momento en su momento y a lo interno lo discutiremos aquí estamos presentes para exigir que se cumpla con la ley no para compromisos políticos y respeto el punto de vista de mis compañeros pero mis compañeros están los que están detenidos están inocentemente dentro de las rejas aquí lo único que pedimos es que se cumpla con la ley y que sea pronta y que expedita porque para aquellos que son unos rufianes para aquellos que sí son los que se roban el dinero de la nación para ellos basta unas horas para dejarlo salir de madrugada como ratas y eso es lo que hay que señalar este país ya no aguanta con una simulación de justicia este país ya no aguanta desde hace mucho tiempo con conflictos sociales que no los origina el pueblo los origina el gobierno porque así les conviene y entonces ahora compañeros esta lucha que vamos a ganar tenemos que estar bien en un entendido el sindicato mexicano de electricistas nunca va a bajar las manos el sindicato mexicano de electricistas tendrá que tener una lucha continua porque son pocos los sindicatos y pocas las organizaciones que luchan como nosotros pero la verdad es de que el ESME le pone la muestra a cualquiera la verdad es de que el ESME es la pura dignidad en este país y por eso compañeros todos nosotros nos tenemos que sentir dignos de todo lo que estamos haciendo aquí no hay cansancio si hay un movimiento muy temprano o hay un movimiento por la noche siempre hay electricistas bien nacidos siempre hay ESMEitas aquí presentes camaradas nuevamente estamos aquí exigiendo la liberación de nuestros presos políticos ya en varias ocasiones hemos explicado hemos analizado y hemos exigido su libertad en ese sentido y tenemos nosotros hoy que remontar nuevamente como lo hice en un mitin anterior a este aquí mismo y tenemos que hacer un poco de historia hace unos días camaradas el espurio nos pidió la plancha del zócalo nuevamente para disque festejar el 16 de septiembre que todos ustedes ya lo saben no es más que los festejos de la independencia de México que se logró precisamente con mexicanos bien nacidos con la gente de la independencia que luchó con las armas para liberar del yugo español a este país ahora camaradas el espurio nos pide la plancha precisamente para poder hacer un acto vivangloriarse militarmente para demostrar la fuerza militar que hoy está dispuesto a desplegar por todo el país y que ya inició haciéndola con esa famosa ley con esa famosa iniciativa que quieren de su plan nacional de seguridad ahora camaradas si el espurio estuviera tan preocupado por la independencia de este país hubiera iniciado por expulsar y no lo va a hacer por expulsar a esos traidores a esos imperialistas que hoy en todos Estados Unidos exceptuando en México se sabe que tienen oficinas del Pentágono y la CIA en este país para poder seguir entrometiéndose en los problemas de México y hoy el espurio no reconoce que está de rodillas con el imperio y una de estas razones es precisamente la privatización de la energía eléctrica por lo que también estamos luchando desde hace dos años la privatización de la energía eléctrica y la fibra óptica que las transnacionales y el imperio quieren para sus propios beneficios e intereses y hoy nosotros estamos pidiendo y exigiendo que nuestros compañeros inocentes son presos políticos y como tal camarada tenemos que decirle y reconocerlo no son delincuentes son presos políticos y también tenemos nosotros en ese sentido que exigir su liberación las pláticas que se tuvieron donde se comprometieron a agilizar la liberación de nuestros compañeros ¿por qué si están tan preocupados ¿por qué no expulsan a la CIA y al Pentágono que ya están aquí teniendo acciones militares? y les vamos a dejar una cosa de tarea camaradas lo que pasó en Veracruz no fue cualquier cosa aquellos cuerpos que fueron abandonados es casi un hecho que fueron grupos paramilitares que no fueron ni los narcos ni la marina directamente ¿cómo es posible que en un lugar como Boca del Río en el lugar donde los dejaron se pudo hacer toda esa maniobra sin que ningún cuerpo de seguridad allá en Veracruz pudiera darse cuenta de lo que sucedió ¿y cómo se adelantan a decir que son criminales que todos tenían procesos que ya estaban fichados y nuevamente las contradicciones después de varios días respecto a esa gente que mataron hoy camaradas nuestros presos políticos son inocentes y están pagando la cuenta de la lucha que está llevando el sindicato mexicano de los electricistas por la no privatización de la energía eléctrica por el decreto ilegal por la no privatización de la fibra óptica y por lo tanto por este país camaradas los presos políticos son eso presos políticos y en donde quiera tenemos que gritarlo nuestros compañeros que lo oiga bien la procuradora son presos políticos no delincuentes y en eso estamos ahorita exigiendo su inmediata y pronta liberación porque fue un acuerdo al que llegamos en las mesas de negociación hace unos días y hoy no vamos a permitir que estos individuos falten a su palabra porque nuevamente firmaron documentos y además tenemos en esas pláticas también acompañados de personajes políticos como ustedes ya lo saben hoy no va a ser como antes y van a tener que cumplir su palabra tarde o temprano porque el sindicato sigue vivo y ellos querían terminar con él este sindicato sigue más vivo que nunca camaradas sí o no vamos a lograr la liberación de nuestros presos políticos sí o no vamos a triunfar camaradas y vamos a regresar a laborar sí o no viva viva nuestros presos políticos viva viva el sindicato mexicano electricista no la privatización de la energía eléctrica viva nuestros presos políticos camaradas gracias compañeros muy buenas tardes en algunos mítines que he participado les había preguntado a los oficiales que hacían o que cuidaban o a quien cuidaban y nada más es un salario el cual están devengando porque realmente conciencia para defender a estas personas yo creo que no tienen y ahora que estuvimos en la caravana una señora nos presentó un testimonio donde su hijo siendo policía federal fue desaparecido por la misma policía federal ellos dijeron que no sabían y la señora lo anda buscando cuando ocurrió esto que nos estaba comentando en el camión iba mirando mi compañero Joaquín y le dije que bien unas de cal por todas las de arena que nos hacen estos cabrones que bueno que ya les pasó a ellos pero escuchar a una madre buscando a su hijo es diferente y cambió todo el sentido a lo que yo estaba pensando y les dije que me encontraba con los sentimientos encontrados porque es muy fuerte el dolor que tiene una madre y ojalá y esos oficiales algún día nunca habían a sus hijos luchando por una razón social por algo que crean porque entonces van a ver lo difícil que es que les aparezcan a un luchador social una vez que nos presentamos todos los del camión y que concluyó la señora tomó otra vez el micrófono y dijo acabo de escuchar que hay gente del sindicato mexicano de electricistas y quiero decirles que mi hijo que era policía federal cuando le dijeron que se tenía que trasladar del norte a las oficinas de Melchor Ocampo porque tenía que golpear a los electricistas él se opuso y dijo que no hay que golpear a un hermano electricista y por eso fue apresado en las instalaciones de Iztapalapa y dijo ahorita donde se encuentre Luis Ángel les está echando porras y sus bendiciones a ustedes del sindicato mexicano de electricistas sigan adelante nos damos cuenta que hay policías con conciencia muy pocos pero si existen mi compañero Rodrigo casi resumió todo lo de la caravana y quisiera leerles el mensaje que nos dan nuestros hermanos de Acteal que no precisamente es para el sindicato pero para la gente que nos reunimos ese día me voy a permitir leerles el día de hoy nos encontramos aquí reunidos en la tierra sagrada de Acteal nos acompañan nuestros muertos los mártires de Acteal su sacrificio nos da fuerza para seguir en la lucha nos acompañan ustedes y nos acompañan nuestros muertos su dolor de ustedes y su valor de no quedarse callados también nos fortalece nos acompañan los 50 mil muertos de la guerra absurda de Calderón que nos llenan de dolor e indignación a todos ellos los hemos hecho presentes en la oración que acabamos de hacer todos nosotros y nosotras en este lugar sagrado nuestra lucha desde hace ya casi 14 años ha sido por la verdad y la justicia de la masacre de Acteal y ahora nos hemos sumado a la lucha por el alto a la guerra de Calderón estamos aquí reunidos para evidenciar una vez más que nuestro México cada vez más se inunda rápidamente por sangre toda la violencia que tiene su raíz en el mismo mal gobierno y su sistema queremos decir que nuestros ojos ya están cansados de verdad de ver diariamente tanta muerte inocente rodeada de impunidad nuestros oídos ya no quieren escuchar las palabras mentirosas de Felipe Calderón de estar combatiendo el narcotráfico y que para lograrlo necesita su ley de seguridad nacional que lo único que tiene es justificar su guerra absurda hacia el mismo pueblo mexicano y los crímenes que esta lo conlleva para poder crear miedo y controlar a la gente nuestros corazones ya no quieren sentir ni vivir ese terrorismo de Estado esta situación que vivimos en nuestro país nos recuerda a lo que se encuentra en nuestros abuelos mayas en el libro de Popol Vuh cuando dominaba el mundo del señor de Jibalba su maldad era más macabra más sangrienda el mundo en ese entonces respiraba terror entonces los gemelos Hun Kampu y Xbalanque celebraron una reunión pensando en sus corazón y el recuerdo que tomaron fue bajar el inframundo para luchar contra el amo de la muerte los señores de Jibalba para hacerlo hacer la justicia y la paz hoy el pueblo de México ha tomado ese acuerdo y por eso estamos hoy aquí ustedes han venido desde el centro de nuestro territorio desde la tierra del gran Zapata y la tierra que lleva el nombre del gran Morelos han recorrido muchos kilómetros para llegar aquí han atravesado tierras de Jibalba esto es el señor de la muerte de los Zetas de los secuestradores de las autoridades corruptas y coludidas con el crimen la tierra del dolor y muerte pero también de dignidad de resistencia de lucha y de esperanza hasta aquí hasta aquí ha llegado hasta una tierra que también ha sufrido y luchado hasta Chiapas y hasta la tierra sagrada de Actial cuando se alió de México hacia el norte la caravana se reunió en el Zócalo y Javier Sicilia nombró los orígenes de la nación mexicana en este lugar del Águila y del Nopal habló de que hay que refundar la nación ahora están ustedes en otro lugar simbólico donde está abierta la herida que parece la nación porque aquí se ha revelado se ha puesto de manifiesto lo que los usurpadores de la nación los hombres del dinero de las armas de las leyes torcidas de los símbolos patrios expropiados de las palabras patrioteras y los contratos antinacionales lo que esos hombres injustos le han hecho a la verdadera nación de los hombres y de las mujeres de la tierra aquí en Acteal se ha visto que a esos hombres no les importa masacrar mujeres y niños para conservar sus privilegios disfrazados de nación aquí pensamos que es un buen lugar para emprender y refundar la nación de la que habla Javier Sicilia en este día en esta noche para dar otro grito de independencia no el grito que continúa la farsa de que se pone la banda tricolor mientras vende a la patria no el grito de los que hacen desfilar al ejército ondeando la bandera mexicana mientras entregan ese mismo ejército a los Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida sino el grito verdadero el que grita que ya estamos hartos proclama que queremos ser independientes de ellos que la nación ya está refundando desde los oprimidos los marginados los explotados desde las víctimas de la terrible violencia desatada por los dioses del poder y del dinero y también desde todos aquellos que aceptan dejar su lugar privilegiados y pasar al otro lado que deciden echar su suerte a los pobres de la tierra nosotros creemos en el compañero Javier Sicilia con la conversación de los corazones pero con la conversión de los poderosos como leemos la palabra de Dios más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja y sus palabras no tienen valor no puede creerse sino se acompaña por obras que dejen su riqueza que bajen sus alturas y que restituyan lo que han robado que confiesen sus crímenes nosotros no queremos darle muerte a nadie lo que queremos es quitarle el poder a la muerte queremos que no manden sobre nuestra tierra los señores de la muerte y para que no manden lo primero es no obedecerlos por eso estamos en resistencia y estamos de acuerdo con el camino de la no violencia desobediencia civil que ha tomado como combate esta caravana ustedes han venido atravesando esos caminos y se han liberado de las trampas de Jibalba pero otros no han podido y han caído en las trampas del señor de la muerte o sea siguen envueltos en las redes de la mentira y del mal gobierno todavía creen en el ejército los va a proteger de la guerra de Calderón es realmente contra el narcotráfico y no contra el pueblo ojalá que las acciones de esta caravana los hagan despertar y no sea necesario que padezcan en su propia carne lo que hemos vivido para que finalmente abran los ojos nosotros ya no le creemos nada al sistema del mal gobierno encabezado por Calderón si el sistema de la muerte del que depende Calderón todavía tiene fuerzas es por el dinero es por las armas es por la violencia es por los engaños este sistema de terror le estamos esperando su destrucción porque ya nos urge respirar paz con justicia y dignidad porque queremos ser hombres y mujeres verdaderos porque queremos ser mexicanas y mexicanos y porque solo queremos morir cuando la muerte es ordenada por la naturaleza o sea decidida por nuestros formadores y creadores y el corazón del cielo y de la tierra pero si nos morimos por intereses del imperio si nos morimos por intereses económicos de los narcotraficantes del mal gobierno mexicano y sus socios saqueadores de la nación encontraremos en su camino nuestra digna lucha sus oídos tendrán que escuchar nuestro grito hermanos y hermanas el camino de la paz no es fácil caminarlo pero no significa retroceder porque la sabiduría de nuestros antecesores ancestros nos ha enseñado que solo es válido retroceder cuando caminamos en un camino equivocado es así que nuestra lucha por la paz y la justicia junto con los hermanos y hermanas de movimiento por la paz y justicia y dignidad y miles de hombres de mujeres golpeados por la guerra y el terrorismo de estado nos estamos equivocando y por eso aquí estamos por eso no acaba aquí hay una lucha ustedes de la caravana del sur y todas las gentes solidarias que nos acompañan han venido a tomar las palabras y la fuerza de la sangre de los de los mártires de Acteal aquí se ha venido a encontrar nuestro pensamiento y nuestro corazón para intercambiar experiencias dificultades y propuestas de acciones futuras ante todo nunca más nuestras voces y corazones se apagarán nunca más nuestro corazón y memoria olvidarán los crímenes porque nuestros muertos y muertas tienen rostro tienen nombre y apellido así como los responsables de estas muertes sangrientas también tienen nombre y apellido ellos y ellas están allá arriba disfrazados de gobernantes de México y por ello la organización de las abejas vemos el camino para acabar con la violencia y la maldad de los señores de Jibalbá o sea del mal gobierno de Felipe Calderón es la unidad y la lucha con conciencia solemne así podemos construir el camino de la paz con justicia y dignidad si confiamos en las armas en el ejército y en la llamada ley de seguridad nacional esto solo nos tendrá más terror y nunca acabará el aspirar la violencia de nuestro México luchemos entonces con la sabiduría de nuestros antecesores mayas como los quemeros Kungampú Exbalanqué y con el ejemplo de Jesús en nuestra lucha no violenta que diferencia hay en la lucha de ellos en la lucha que tenemos nosotros como electricistas estamos luchando contra este mal gobierno ojalá y nunca nos cansemos y esa unidad de la que hablan las abejas ojalá y todo México la entienda para poder sacar a estos malos gobernantes todos unidos con resistencia con la frente en acto con dignidad nunca nos vencerán gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video